En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor, vallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral, y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor, vallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral, y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral, y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad. Gracias por ver el video.